Hola, somos The Veronikis y estás viendo Skool TV. Quédense con nosotros, a ustedes que les encantan los musicales, llegó el momento de Queplantón. No te pierdas la entrevista con Alan Estrada, José Daniel Figueroa y Rubén Cerda. Ellos son actores de la obra de teatro Queplantón. Hola, ¿cómo estamos alumnos de Skool TV? Qué bueno que nos acompañan. Para toda la banda que siempre nos pide teatro, pues vamos a hacerles un teatrito y para eso tenemos aquí a tres grandes actores que le están echando todas las ganas y siempre le echan ganas y son muy buenos y están con Queplantón. Y tenemos, ¿cómo vos los presento para que no digan que tengo preferencias? Vamos, José Daniel. José Daniel Figueroa, hola. Para que no diga nada, por acá tenemos a... Rubén Cerda. Alan Estrada, ¿cómo estás, men? Pues bien. Oigan, bueno, cuéntenme de esa obra que están haciendo. Pues es una obra maravillosa realmente que se montó hace 20 años y que fue un fenómeno en su época y que actualmente, bueno, pues ha sido espectacular la obra y pues somos 32 actores en escena, entre bailarines, hay también gente que está ayudándonos en cabina. Oye, cuéntame una cosa de tu personaje, vamos por tu personaje. Pues mi personaje es el nopal. ¿Qué? Es el buen amigo, el ñerazo del grupo, por baboso, ¿no? Y también es bastante ignorante, entonces por lo tanto siempre necesita la guía del pino y del profeta. A ver, Alan, y tú cuéntame, ¿cuál es tu personaje ahí? Pues yo hago el pino que lo hiciera... Que lo hiciera Manuel Andeta hace 20 años y la verdad es que es un personaje muy bonito porque es como el que lleva con éxito la misión. Digo, la obra se trata de que el profeta, una deidad más allá de todo, decide que los humanos ya no tienen... Se están cargando la tierra más bien, entonces le da el poder a las plantas de poder comunicarse y desplazarse y les encomienda una misión, tienen que recorrer el mundo y conocer varias plantas para resolver un último enigma que se les dará el poder de gobernar la tierra. Es la aventura de las plantas, es una obra de ensamble, no hay como un protagonista, sino que todo mundo tiene su momento. ¿Y la obra va que tiene que ver ahí también, verdad? Pues es la que... A poquinoa... Laura, hace mucho que no trabajo contigo, échame una mano. ¿Sigue todavía así toda exótica con sus uñas todo el asunto, Laura? Sí, 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 ya hemos hablado de ti, entonces dice que te recuerda con mucho cariño, ¿no? Este, Adal, ¿no? Oye, dime una cosa, Luis, Lauro, ¿cómo sigues? Esa es una cierta diferencia, el otro canta bien. Es que creo que el otro sí, sí tiene talento. Alana Rubén, no me hagas hablar, no me hagas hablar, porque querían a Javier Bardem para tu personaje. Quiero que me canten un cachito, ¿se puede? Pues es lo único que canta, señores, así como solista en el musical, a ver. Ve en mí, la fuente que te aliviará, hallarás la fuerza de una amistad, tócame y siente el amor, no me tengas temor, porque amar es normal. ¿Ves cómo andó de la voz? Está bien, está bien, bravo. Oye, ¿tú qué cantas ahí? Un cachito. Un latido comenzó, cuando Dios, confiando en su creación, una estrella nos mandó para ver adentro del corazón. Ahora tú échate un cachito. Dudando están, no deben sentir temor, vengo a librarlos de la confusión. Enviado del todopoderoso soy, es nuestro padre, mis hermanos son. Hay gente que, ustedes son gente que está alcanzando objetivos, son gente talentosa, son gente de éxito. Y nos gusta, hay gente que nos está viendo y que a lo mejor no sabe dónde está su rollo o que no es bueno su camino. ¿Cómo se consigue llegar a una meta, a un objetivo? Pues mira, yo tengo una frase que dice, el que no esperemos a que nos llegue el éxito, hay que parar, seguir en busca de él, ¿no? Yo creo que esta es una vida de lucha, es una vida de competencia, es una vida de preparación, vivo. Siempre tener muy en claro el sueño que tú tienes y perseguirlo hasta conseguirlo, ¿no? Yo siempre he dicho que el éxito es lo que uno siente que para uno es el éxito, no hay que tener ni todo el dinero del mundo, ni estar en los puestos más altos. Y si tienen un sueño, el que sea, llevemos a cabo lo que nosotros queremos hacer y como nosotros nos sentimos felices. Bueno, coincido con Daniel, la felicidad es el éxito, las personas felices son personas exitosas. Dicen que la persona es más auténtica entre más se acerca a lo que siempre soñó ser. Alumnos de School TV, ellos son. ¡Qué plantón! Alan Estrada. ¿Y quién eres tú? José Daniel Figueroa, señores. Y Rubén Cerda, que ahí los esperamos en que plantón. Oigan, esto es School TV, no le cambien, porque ellos son... ¡Qué plantón! Ahora sí era, amigo, vámonos con más, no le cambien, esto es School TV. Seguimos con el grupo Palomo. ¿Quieres saber qué está pasando en el mundo del cine? Esto es School en Cuarto. Un grupazo a la arrolladora banda Limón. Y por supuesto, lo mejor de la música solamente lo puedes saber aquí en School TV, el top 5 de Tejo Universitario. Y recuerden que en School TV... Como siempre, para siempre, te lo vamos a enseñar todo. Ser chavo es cool. Es la edad de los cuates, la edad de la punzada, la edad del barrito, pero también es la edad en la que empiezas a pensar en tu futuro. ¿Estás listo para enfrentarlo? Solo en Tec Universitario puedes cursar tu bachillerato en año y medio con validez oficial. Con dos opciones, semanal o sabatín. Llama ahora y verás por qué Tec Universitario piensa en tu futuro.